Hola a todos, quiero que estén atentos al juego, ya están a punto de solucionar el problema de la comunidad de Pocket Code, una vez solucionado, lo lanzaré en forma de APK, pueden seguirlo en GameJolt, ah, un spoiler, voy a hacer 4 actualizaciones del juego, XD, ya eso es todo gentes de Youtube, hasta la próxima.